Mate, Plaza de Toros, presenta varios días sin energía eléctrica tras este apagón masivo, el apagón considerado el peor en los últimos años que ha afectado gravemente la vida diaria en Cuba, que por cierto vive ahora severas inundaciones en la información nacional hay una alerta por un momento peligroso de casos de dengue, cinco estados de la república son los que han encendido las alertas en la información local, Yucatán ha firmado una alianza con el gobierno de la república para la pensión universal en beneficio de personas con discapacidad tema relevante también en la información meteorológica, bueno pues hay una vaguada que está afectando al sureste de México que favorecerá tormentas en el sur de la península de Yucatán por lo tanto será una semana de constantes lluvias, damas y caballeros muy buenos días, bienvenidos esto es el epicentro de las noticias, como cada mañana un placer presupuesto saludarles, hoy el calendario no recuerda que estamos a lunes 21 de octubre, vamos transitando en el día 295 faltan 71 días ya para despedir este año 2024 hoy te deseo un lunes épico, nos vamos de lleno y en directo con la información meteorológica de esta señoras y señores, el reporte meteorológico se lo comparto a continuación porque el servicio meteorológico nos pronostica para este lunes, este inicio de semana, la presencia de una vaguada sobre el sureste de México que favorecerá tormentas en el sur de la península de Yucatán, mire además se nos advierte que van a persistir los vientos de noreste en gran parte de la región, por lo que vaya, se estará percibiendo un ambiente fresco, ya no habrá tanto calor, sino ahora será una jornada fresca, los pronósticos nos indican que se van a presentar tormentas moderadas de 5 a 25 milímetros en el centro, sur, oriente, suroeste de Campeche y centro, sur de Quintana Roo, así como lluvias ligeras dispersas menores a 5 milímetros en el estado de Yucatán. Ahora bien, los termómetros, las temperaturas máximas para hoy lunes serán de 28 grados a 32 grados en gran parte de la península de Yucatán. Los vientos estarán soplando de componente noreste con una velocidad máxima de 10 a 40 kilómetros por hora, sin descartar, por supuesto, ráfagas mayores en la zona de la costa de Yucatán. Así que, una semana en la que el paraguas debe seguir pospuesto a la noche. Nos vamos a conocer las tres noticias más importantes. La información nacional. Habrá aumentado los casos de dengue en todo México al ubicarse en poco más de 80 mil pacientes confirmados durante la semana epidemiológica número 41, de acuerdo al reporte del panorama epidemiológico de dengue de la propia Secretaría de Salud del Gobierno Federal. El tema es muy preocupante porque la lista de estados con más casos de la encabeza finalmente Jalisco con nueve mil setecientos noventa y seis pacientes, seguido de Guerrero con cinco mil ochocientos once en total. En tercer estado asoma a Morelos con cinco mil seiscientos setenta pacientes, luego Veracruz con cinco mil seiscientos treinta y dos y finalmente Nuevo León con cinco mil setecientos setenta y dos en total. De acuerdo al reporte de panorama epidemiológico de dengue, en su semana cuarenta y uno para este dos mil veinticuatro, las muertes confirmadas por dengue ya son doscientos, lo que contrasta con los ochenta y ocho que se habían confirmado durante la misma semana, pero el año pasado, el dos mil veintitrés. El tema del dengue sigue siendo alarmante. En el territorio de la información local, Yucatán ha firmado una alianza con el gobierno de la república para la pensión universal en beneficio de personas con discapacidad, el cual fue, vaya, firmado, rubricado por el mandatario estatal Joaquín Díaz-Mena y la titular del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, durante su primera visita a Yucatán como presidenta de México. Un importante acuerdo en esta primera gira de trabajo. De hecho, trascendió que como parte del compromiso, el gobierno de Yucatán dará el cincuenta por ciento y el federal el otro cincuenta por ciento, con el cual se está dando este apoyo global a las personas con discapacidad. De igual forma, se anunció que se tendrá el programa Pensión Mujeres Bienestar, con el cual Yucatán estará recibiendo el apoyo de tres mil pesos a partir de este próximo dos mil veinticinco. Por cierto, el mandatario estatal también anunció la construcción de la Universidad del Mar para, dice, mayor oferta educativa y también anunció la tarjeta Felipe Carrillo Puerto, que de alguna forma dice que este apoyo será dirigido a diez mil estudiantes con una entrega bimestral de tres mil pesos. Anuncios importantes en esta primera gira presidencial en este cambio. Nos vamos ahora al campo de la información internacional. Miles de cubanos continúan, siguen con angustia ante la falta de energía eléctrica y ahora inundaciones después de varios días sin suministro en gran parte de la isla. Este apagón masivo que comenzó desde el pasado viernes sigue causando, por supuesto, estragos, ya que mantiene en gran parte de la isla del país en la total oscuridad y sin servicios básicos como el agua, ya que las bombas de suministro dependen de la energía eléctrica para poder de alguna forma abastecer del vital líquido. Este apagón ha llevado a muchos incluso a tomar medidas extremas como sobrevivir, como cocinar en las calles con estufas improvisadas de leña y esto es para evitar que finalmente los alimentos en sus refrigeradores se echen a perder. Insisto, una situación difícil sin energía eléctrica y ahora con inundaciones debido a las afectaciones de un huracán. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que le puedo compartir. Cerramos con el decreto de este lunes, los logros, los logros no son magia, son trabajo duro y dedicación. Gracias como cada mañana por acompañarme, soy Antonio García, agradezco la gentileza que me permite informarles y por supuesto invitarles a que mantengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Hoy es lunes, ánimo, muy buenos días.